Música 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 a su nombre santo es el señor ¿dónde están aquí? amén mis amados, estaremos ministrando bajo el tema en esta preciosa tarde no te muevas de esta posición aleluya, dígale que está a su lado no te muevas de esta posición santo Jesús, para que reciba la promesa mi alma ahora al cordero estaremos ministrando con este tema no te muevas de esta posición para que reciba la promesa, alabanza a Dios todo el que está aquí mis amados sabe lo que es una posición terrenalmente es donde un ser humano te planta para que tú eres un palo, para que tú eres un palo, para que tú eres un palo, gloria a Dios pero cuando hablas de una posición en el mundo espiritual estamos hablando de donde Dios te puso donde Dios te plantó, para que tú andes bien en el evangelio y piensas un rol, gloria a Dios todo el que está aquí sabe que Dios llamó a cada quien tuvo un llamado y sabe que Dios llamó a alguien para que piensas algo no nos llamó a quien te va, gloria a Dios todo el que está aquí, el que no te dice evangeliza, el que no evangeliza llega a tratar y así sucesivamente porque Dios nos amaba a todo aquel que delegó le entregó algo en sus manos para que él lo sepa manejarlo vemos mucha gente que tiene cosas poderosas en sus manos pero no saben usarlo son mal administrador del poder de Dios alabanza a Cristo de gloria pero todo aquel que es dirigido por Dios sabe lo que le está creciendo en este tiempo sabe lo que tiene que hacer, gloria a Dios entendiendo que el tiempo está mal y peligroso y hay mucha gente que se ha movido la menina plantada hay mucha gente que ha abortado el propósito con la prueba de lucha que le lleva a ser rebeldido entendiendo que todo aquel que Dios llamó ya sabe que va a traer guerra sabe que va a ser procesado sabe que Satanás le va a tirar con todo gloria a Dios aquel que Dios llamó sabe a mí que va a ser probado como el oro fino por eso entendiendo que el tiempo está mal y peligroso y Satanás está tirando por todas las armadoras para que el hombre debió abortar el propósito para que el hombre de Dios se mueva en su profesión para que el hombre de Dios se vuelva en la playa el único objetivo de Satanás es que nosotros le fallemos a Dios es que nosotros le explodemos el plan que se tiene con la humanidad alabanza a Cristo porque si uno de nosotros desfallece si uno de nosotros desmaya hay una humanidad que corre peligro ¿cuánto bendicen a Dios? hay una humanidad que cuenta con nosotros por eso la Biblia dice que somos la sal de la tierra pero si la sal de la tierra son sabores ¿por qué la tierra será salada? alabanza a Cristo alabanza a Cristo por eso vemos que en este tiempo alabanza a Cristo alabanza a Cristo pero la iglesia está de la piedra en la vida la iglesia está clamando por un pueblo la iglesia está clamando por la humanidad alabanza a Cristo nosotros mis amados tenemos algo y algo importante en la tierra y es que somos gente del helado para derrotar al diablo hay muchos cristianos que no saben lo que tienen hay muchos cristianos que son más lamentadores de la presencia alabanza a Cristo de gloria y yo te vengo a decir este día No te muevas en tu posición para que alcance la promesa Mucha gente que Dios le ha prometido promesas Pero no lo han decidido porque están movidas No lo han decidido porque han adoptado el propósito de Dios Alavanzo a Cristo Y esto te quiero decir en esta persona esa noche A lo que es que el propósito de aquel tu vida tiene que cumplirse Porque Dios lo que dice los bólicos Año temprano, gloria a Dios Y le importa algo de Dios Es que Dios lo imposible, es lo posible Dios lo imposible, saca A lo que el hombre ve imposible Porque Dios además improvisa No un brujo de mi sapiento ni perfecto Aunque Dios tiene la facultad De poner algo donde no está Porque Dios es el grado de todas las cosas Alavanzo a Cristo de gloria Porque hay mucha gente hoy en día cortando el propósito Porque no retiene la palabra que Dios le dio Hay gente que no tiene resistencia Y no tiene persistencia tampoco Alavanzo a Cristo Si Dios te llamó a ti y te dijo que tú eres un evangelista Por más pruebas que venga, por más procesos Tú tienes que querer irle la palabra que no terminó Tú tienes que querer irle la palabra que Dios te dijo en el principio Porque un proceso no te puede matar Tú no vas a ser él y que Dios te sacó de las calles Y que aquí es un proceso que te va a matar Si la droga no te mató Si la calle atacando no te mataron Entonces aquí tampoco te van a matar Al nombre de Cristo será gloria Porque la Biblia dice que el camista mejor arriba del altísimo Morará bajo la sámara de los impotentes Alavanzo a Cristo de gloria Muchos sentidos son este venso para que te proteccionan Y acá en la Biblia en el Salmo 91 Que Dios sabe que va a tener una recompensa Alavanzo a Cristo de gloria Todo lo que está aquí tenemos promesas de parte de Dios Ahora mismo nosotros somos los responsables de recibirla Alavanzo a Cristo Si tú eres algo a Dios Si tú eres algo a Dios El proceso es el proceso Gloria a Dios La promesa no te va a alcanzar Porque solamente la promesa Es que va a alcanzar a aquellos que perseveran Aquellos que por encima de la tormenta Ante cualquier firme Gloria a Dios Aquellos que por encima de la prueba Ellos dicen yo voy a hablar a Dios Me encanta algo de mucha gente Y es que cuando tienen una procesa Que más buscan a Dios Cuando ellos tienen una guerra Que más buscan a Dios Es que ellos saben mis amados Que en el momento que ellos se ven bendecidos Ellos saben que Dios Porque en el momento que ellos se ven Y se enredotan También que dan la Dios Para que lloro libre Alavanzo a Cristo Me encanta algo de mucha gente Y es que no habla mucho Hay gente que pasa en proceso Que se le pasa en callado Ellos no son doños Gloria a Dios Hay mucha gente con noñería Que le pasa algo y que viven gritando Es que la gente vive Reclamándole a la gente Gloria y gloria a los humanos Lloranle a Dios El que le llora a Dios No es en vano Gloria a Dios Por eso me importa algo de Ana Y es que Ana tenía un problema Ella quería un muchacho Y tenía un animal que la Que le gritaba Gloria a Dios Ana no fue donde lío Ana no fue donde saqué a la mercada Ana fue delante de la presencia de Dios Que te quiero decir Que cualquier problema que tú tengas No se lo vuelve a dar y le cuenta Solo Dios primero Gloria a Jesús El que le pasa un problema Porque vemos mucha gente Que le pasa un problema Y no sabe nadie entero Lo sabe a la iglesia entera Y el último es saber de Dios Y tú tienes que entender Que es bueno en la tu vida En tu ministerio Se llama a Dios Y tiene que poner a Dios Primero ante todo Para ganar un sacrito Por eso el otro mandamiento dice Amar a Dios sobre todas las cosas Porque Dios tiene que ser Primero en nuestra vida Dios tiene que ser Primero en un trabajo Primero con una esposa Primero que cualquier cosa Porque es mejor vivir sin esposa Es mejor vivir sin zapatos Es mejor vivir sin casa Pero es mejor vivir sin Dios Cuánto me dicen la fruta Por eso la Biblia dice Que cuando Elí Escuchó la muerte de sus hijos Elí a Dios No le puso caso a esto Pero cuando él escuchó El alcalde de patas Se rompaba Dice la vida Que se cayó Y se renovó Es mejor vivir sin Dios Que vivir sin presencia Porque la presencia Tiene rato De rebalducho La presencia Tiene cambiar de parecer La presencia Tiene cambiar de vida Para dar un sacrito Tu nombre de gente Que estaba en el mundo Y estaba medio rarito Porque no tiene la presencia Gente que estaba en el mundo Y son feos Mi hermano Pero cuando viene a la Biblia Y uno pone lindo De otra forma Es que la presencia Casi es el de plandecer Pero eso no sé Cuando sube el monte O se baja diferente O el otro El otro es el de plandeciente Porque la presencia La alcanzó La presencia La rotó Y cuando la presencia Te arroba La regla del pecado La regla del mundo De más 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 Cuando la presencia Te alcanza Ya que se cambia Una vida diferente Ya que no habrá mentira Ya que no puede ser Cosa que hace en el mundo Y antes Tu programa No puedes robar Porque la presencia Te arroba el mucho Es que cuando tú Haces algo malo Te arroba el verde Alabanza Cristo Por eso mis amados Todos los hombres de Dios Que vieron a Dios A aquel tiempo Porque no van a tener que robar Dicen que caigan como muertos Es que la presencia De Dios Lo tiene las cosas Alabanza Cristo Por eso me importa algo Dime que tu sabías Capitulación Dice la Biblia Que dice En el año Que murió el peor Sí Y sabías Vio al Señor Sentado en su trono Alto y su ritmo Y por encima De alguien fuera Mira 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 Volando Alabanza Cristo Dice que tirarse de la hada Cuando volaba Cuando volaba En su rostro Al lucha Y dice la Biblia Que Dios No sabía Hay de mí Que soy un hombre De la misma onda Que habita el Señor Y sabías Que era que era santo Pero cuando vio La santidad De Dios Y sabías Que se sintió de nuevo Alabanza Cristo Esto le pasa A mucha gente Hoy en día Que ellos creen Que eso es súper espiritual Ellos creen Que sólo Aquel virus Y los protector Madre lucha Pero la Biblia dice A ver que debemos Ser humildes Y debemos No ser activos Porque Dios Mira El activo del eco A ver que La caída De mucha gente Hoy en día Es la prepotencia Es la rogancia Y tú tienes que entender Que Dios Que te acude También te puede agitar Alabanza Gente que dice Que si yo no me acude Que esto no será bueno Si tú no quieres predicar A Cristo Dios va a levantar Otro de los preditos Esto mejor que esto Gloria a Dios ¿Tú por qué le pasó a Saúl? Aún creía que eres Único rey Aunque era grande En estatura Y era hermoso Pero Dios levantó Un David A mí para que Responsara a Saúl Es que cuando tú No quieras A la voluntad de Dios Entonces Dios Manda a otra gente Cuando tú te mueves A tu posición Entonces Dios Manda a otro Para que ocupe tu posición Alabanza El grito de gloria Entonces mi amado ¿Qué te quiero decir? Que el tiempo Está muy peligroso Para tú Morrer de tu posición El tiempo Está muy fresco Para tú Abandonar a Dios Alabanza El grito de gloria Usted se imagina ¿Qué es mi tío sin Dios? ¿Cuál es yo? Cómo están corriendo peligro Ustedes me han ido Ustedes y yo Que conocemos la verdad Mi amada le santa ¿Qué va a pasar con nosotros? Si nosotros Lejamos a Dios Por este mundo Si el mundo Dios te saltó de las calles Si Dios te libertó De la ropa Que tú buscas De nuevo para ti Le llamas Tomas Ayas No es como caro De nuevo pejito Gente que es la luna Que Dios Fue libertad de las calles Gente que no tiene Que pagarle a Dios Y ahora quieren traicionar A Dios Por un pato de lenteja Quieren traicionar A Dios por un trabajo A Dios por un pato de lenteja A Dios por un pato de lenteja A Dios por un pato de lenteja Cuánto bendicen a papá en este día Cuánto bendicen a Dios Al nombre de Cristo No te mueva de tu profesión Para que reciba la promesa A Dios por un pato de lenteja La Biblia establece en el libro de Samuel En el segundo de Samuel Gloria a Dios Que había una mujer Que la habían plantado Para que ella portuara la puerta Aquella mujer Dice la Biblia Que se descuidó Por estar atendiendo el trigo Esta Biblia establece Mis amados Que ahí a él Dentro había un hombre Llamado Y se posee Hijo de Saúl Alabanza a Cristo de Gloria La Biblia establece Que la pura Me daba a los profesores Para que atendiera la puerta A la lucha Dice la Biblia Que se venía Por estar atendiendo el trigo ¿Qué acontece? La Biblia dice Que habían dos hombres Uno llamado Tres callos Proban a hambre Dice que esa gente Se introdujeron Incubiertamente Y mataron ahí los seres ¿Por qué los mataron? Porque la portera Se descuidó Hay gente que no pueden descuidarse Porque son Algunas de la iglesia Son mentes que yo he levantado Para que hagan por eso A la Biblia Con mentes que yo he levantado Para que estén Enhorabando Y quedándome el templo Y tú no te puedes cuidar Porque hay gente Que depende de ti A la Bacuma A que la mujer Que le cuidó Y ahí vosotros Más que mataron De su culpa A la Bacuma Más que mataron Desde que el primer Donde yo te plantó Es que hay una columna Es que hay una gente Que le ha hecho consejo A la Bacuma Si tú no has posado A la pobre Tienes la consejo Si los jóvenes Hoy en día Necesitan Con el consejo De los ancianos Los jóvenes Entienden Esos fritas Desde el primer Es una gente Que la consejo A la Bacuma Sacrita Porque una humanidad Sin Dios No hay nadie Una humanidad Sin Espíritu Santo Nadie puede dirigirse De una madre de ropa La Biblia dice Que el Espíritu Santo Lo guiará A toda la justicia Y a toda la verdad Y hay gente Que no son dirigidos Por Dios Por eso fracasos Por eso Hagan las becas A la Bacuma Sacrita Porque no tienen El discernimiento A la Bacuma Sacrita Gente que van a los andes Que no creen Que son súper rituales Uno sabe que el diablo Está por ahí Se van por ahí Y la Biblia dice No hay loremas Es una guina Señores A la Biblia dice Gente que dice No porque yo lo soy Yo lo peco Y la Biblia dice Que Satané Engañará a la tercera parte De la sangre Y si la sangre Fue abarra a través Y engañado Tengo que ser un ser inmortal Como tú En nombre de Cristo Saladón La Biblia dice Que cuando Montse es votada La carne de Miguel Es votada Con el diablo Por el vuelvo de Montse No me prefirió juicio Sino que ha dicho Que el señor Te reprenda Gente que quieran Estar ignorando La maquinación De la diablo Gente que queden Y se amara Diciendo que el diablo Es un sucio De un aqueroso Madreluya Te voy a decir algo Si tú atacaste al diablo No te detuvies Gente que atacan al diablo Debes a vueltas Y ahora En nombre de Cristo Saladón Al otro día Puede ser que te lo copen Porque tú atacaste al mundo La tiliega Y no te hace gozar Madreluya Madreluya Amazonas Levanta la manita Arriba No avanza grito Si tú estás De atacaste al mundo La tiliega Tienes que ver Secreta Se gozar Para resistir La paz Amara Madreluya Madreluya A la batalla No avanza grito Sí porque hay mucha gente Que ataca mucho Pero resisten poco Y en este tiempo No te van a atacar mucho Sino para resistir Madreluya Madreluya A la batalla No avanza grito No avanza grito No avanza grito Dime hermano Porque la resistencia Que cuando tú resistes A cada vez Aléctrica Porque La vida en tu santía Que cuando tú resistes Allí a tarta Madreluya Porque cuando tú Lo resistes Y él ve que No puede contigo a la gente que se guardan para Dios, para querer destruir, para querer robarlo, para mantener el descrédito, para dar mis acritos, y por eso mis amados los jóvenes tenemos que juzgar, porque Satanás no tiene planes buenos con nosotros, él sabe que el futuro de la humanidad somos nosotros, y se logran un que dañe a la humanidad, por medio de nosotros entonces el futuro estará dañado también, vamos a resistir al diablo, vamos a resistir al diablo, vamos a resistir, vamos a resistir, vamos a resistir, vamos a resistir, vamos a avanzar, y tú sabes que tú estás loco en Dios, aunque no vayas a todas las culpas, enciérrate con Dios, esto es un tiempo de estar en la jueva alzando, esto es un tiempo de meterse con Dios, esto se está acabando, avanzar, tenemos que hacer algo en mi hermana, el diablo está llevando mucho guerrero, el diablo está acabando con mucha de nuestra gente, y nosotros nosotros estamos muy tranquilos, tenemos que ir a la discoteca a meterlo allá, y decirle al diablo, suerte a las almas, tenemos que meterle a los riles, tenemos que meterle a los prostíbulos, tenemos que quitarle a las almas al diablo, no podemos que no lo firme, a su nombre, al nombre de Cristo, al avanzar, entonces mi hermano, al avanzar Cristo, porque la gente que se está moviendo en su posición, no me puedo que te pido, la guerra que le ha sobrevenido a mucha gente, a mí es para el diablo del rival, al avanzar Cristo, para que esto suelte la cuella, de eso estamos claros mis amados, al avanzar Dios, pero hay algo en mi hermano, que la Biblia dice que cuando uno clama a Dios, Dios te responde, aleluya, hay gente que creen que son fuertes por su propia fuerza, y yo he entendido que cuando mis fuerzas acaban comienza el alegría, al avanzar Cristo, cuando tu depositas tu fuerza de Dios, estas alegrías fuerzas adictas, los fiestas, y con el poder de su fuerza, o sea que no hay como mi poder otra fuerza que estamos de pie, sino por la fuerza de Dios, aleluya, si tu estas predicando angelita, es por la misericordia de Dios, si tu estas de pie todavía no porque tu eres guapo, porque aquí en este camino este mundo tiene pie, va a tener guerra, aleluya, pero Dios tiene que dar una misericordia de nosotros, Dios ha tenido a mis amados, mucho pacífico a su pueblo, tu crees que Dios no quería matar a la gente, pero Dios es misericordioso, aleluya, por esa Biblia dice que el hombre que se arrepiente de su mal camino, Dios lo restaurará, y abrirá la puerta de los sueños y derramará bendiciones, viene de lo mal y viene de la antigüedad, ha alcanzado la misericordia con el hombre, pero el hombre traído de continuos al mal, la gente no quiere saber de Dios, la gente ha de la hora de estar en la vio, pero tu y yo que estamos en el pie todavía nos seguimos, tu y yo que estamos en el pie todavía nos quema más arriba, nos mostremos en el mundo que todavía hay gente diferente, gente que no se rompe, gente que nos peca, al avanza a Cristo, gente que están dispuestos a pagar un precio a Dios, gente que están dispuestos a desgrinarse con Satanás, gente que le dicen no el pecado sea santidad, al avanza a Cristo, y estos votos son rompidos, son corrompidos, muchos que han dejado a Dios, a la vida puede dar una onda de realidad por un sobre, pero nosotros todavía permanecemos haciendo antiguos, nosotros todavía permanecemos en los principios de Dios, la Biblia dice que Dios no tiene sangre de variación, yo lo cambio, el hombre ha cambiado, el hombre a que Dios le rompe el diseño de Dios, el hombre ha querido mis amados, nadie lo cambió, nadie puede cambiar los pensamientos de Dios, la Biblia dice que Dios, los pensamientos y y ¡Aleluya! 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 que se siente en el suelo, por eso en una ocasión va atacando, cuando yo vine los pies de gente, mi hermano, para avanzarío, yo decía, ¿cómo que a la gente se les van a quitar la rosa tan fácil? ¿Cómo que a la gente, al avanzarío, se les van a quitar los celulares de la persona, de la banca que ha atacado tan fácil? En una ocasión también me van a atacar a mí, y yo me acepté, me van a besando, y Dios me dijo, denle, ¿qué se siente ahora que atraca a una gente? Y Dios me dice, ¿qué es lo que me da, amigo? Así hay mucha gente en el pueblo, que un hermano está en los matas, que no le ayuda, y un nuevo Dios se me necesita, se cree que le ayuda, al nombre de Cristo sea la lógica, y tú después no tuviste misericordia ni un hermano que cayó, no esperes que la tengan contigo cuando caiga tampoco, al nombre de Cristo, el que caiga, que hay nada que se demante, no podemos matarlo, no podemos pisotearlo, es que Cristo viene, a su nombre, al nombre, a su 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 nombre, entonces mi hermano, hay gente que no vuelve a recibir la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu es la misericordia, no se muevan de jefe, hasta que no haya venido sobre vosotros al Espíritu Santo, hay evangelistas que no pueden moverse hasta que Dios nos revista, gente que no puede salir a mi equipo, no son nada heridos, no salen a la guerra, porque te pueden matar, va a estar distraída en tu herida, al avanzar, Dios, yo tengo que cuidarte primero, yo quiero que salgarte para tú salir al campo de la paz, al nombre del Cristo sea la gloria, yo quiero que prepararte primero, hay gente que no puede salvar a todas las actividades, porque tiene la defensa más que todos los vistos se les pegan, cada cosa rana se les pega, por eso hay gente que mi hermano, a los que cualquier cosa de él se predicaba al no absorban, a los que no resultan a Dios, eso es verdad, al avanzar, Cristo de gloria, ¿por qué? es porque se murieron en su posición, los discípulos se quedaron firmes, esperando la promesa, le dice la Biblia que el viento es presionismo, estaban todos unánimes, en la humanidad hay un poder que Dios lo sabe, los demonios lo saben y nosotros lo sabemos, por eso debemos unirnos en estos tiempos, para que el poder descienda, para que la gente sean reformada, para que la gente sean cambiadas, a cada uno está obligado en nuestra comunión, en nuestra colonia, en el siglo de día en todo el comor, en el siglo se repartió el maldito, entre todos, esa gente no hubo unido en mi hermano, porque tienen al Espíritu Santo, ellos tenían a Dios, hoy en día tenemos la casa de una gente, y están cocinando este mal y maldito, ellos están precarderos que jugando bien y se come cloacro, al nombre de Cristo se la ve hoy, alabanza a Dios, ¿por qué? porque no hay unión, porque no hay alabanza a Cristo, y una iglesia que no todo día va a pasar al cielo, porque la Biblia dice que Cristo viene a buscarse a sí mismo, a la lucha, y Dios tiene Cristo, somos nosotros a la lucha, alabanza a Dios, y por eso Dios viene a buscarse a sí mismo, aleluya, y eso la vida que estaban todos sus anáñimas, esperando las promesas, y un viento a peso se oído sobre ellos, dice que llenó la casa y llenó a todos, estaban hablando el lenguaje, cada uno ese lenguaje, alabanza a aquella gente que estaban allí no entendían, porque lo natural no entiende el proceso, lo natural no entiende la guerra de este tiempo, pero eso no es difícil nada, alabanza a Cristo, entonces me vano las promesas quedando esta gente, porque no se movieron, no pero él finemente, si yo te prometo un esfuerzo, espere en Dios, y yo te prometo un esfuerzo, espere en Dios, y yo te prometo que acabas, espere en Dios y yo te prometo lo que te prometo, espere en Dios, algo que ahí no trae a su promesa, todo mucho la tiene por tardanza, que es que viene, está a sofrir, pero tambien hay que prepararse, aleluya al nombre de Cristo será la gloria entonces mi hermano no te muevas tu procesión para que pere la promesa que Dios te lo prometió para tu vida el angelito que te ha ido tan predicando y Dios te prometió que te iba a dar la silla y Dios te prometió que te iba a predicar a nivel nacional no te muevas no te vayas a nivel de tu gobernación porque hay un gozo no te vayas espera el Dios para que Dios haga para que Dios te levante en alto a su nombre al nombre de Cristo no te muevas esta posición esto no te va a moverse tenemos que asesinar y esperar fin el presidente al nombre de Cristo que te va a presentar por esas noches santos que sube en este voy a hacer el pie en el mano gloria lo vamos a poner todos ahí gracias que a nuestro todo el mundo gracias 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 Y Dios me dijo una palabra para ti, Le macho anda de la culpa salga, a la base de Dios. Y él me dijo, mira, tú vas a ver que le macho anda, no es que es una guerra que nadie sabe, le macho anda, ve, hay frito que le iba, le iba a echarle el secreto, que en ese plato se lo ha dicho, le macho anda, porque le quité de él hace mucho la llorería, para la macho anda. Pero es el proceso que yo también le quiero pasarlo solo, amigo, porque nadie sabe las lágrimas que ha derramado, nadie sabe el proceso que ha pasado, a la base de Dios. Y Dios te dice lo que esperan a mí, los que me dan promesas, lo que esperan a mí, que me dan abonado, alabanza a Dios. Y esto es lo que estoy haciendo aquí, y yo creo que está bien de mucha gente ahora, y yo creo que está bien de muchos retalos, pero en tan tiempo donde esto aquí, se va llenando, alabanza a Dios, y yo creo que voy a tener un plato internacional, a la base de Dios, alabanza a Dios. Y yo te puse ese tiempo en tu corazón, ¿sabes qué me enseñó? Mucha gente ha dicho, respeto emocionante con este puente, a la lucha. Pero me dice Dios, fui yo que te planteé en este medal, pero me dice que a todas esas tienes que soltarme a tu olivo, porque las responsabilidades son grandes, alabanza a Dios. Hay un peso en tu hombro que no puedes soltar, porque hay mucha gente ya que dependen de ti, hay mucha gente que dicen, yo no dependo de Derrick, yo soy ejemplo, deje un ejemplo para mí, entonces tú no puedes demagar a Derrick, alabanza a Dios. Yo no estoy, no me lo estaba diciendo, yo le doy una bendición que Dios te incluye, hay un regalo que Dios necesita en ti, porque lo necesitas, alabanza a Dios, y tú sabes que Dios te está hablando, el día más allá, alabanza a Dios, yo hago lo que va a hacer una bendición para tu ministerio, alabanza a Dios, alabanza a Dios, te contesto lo que me pides, me va a ser, porque no pides para tu delito, sino para beneficiar a Dios, alabanza a Dios, alabanza a Dios, Dios te salta, me dice Dios, te salta a mis hierbas, sigue un mundo, que no te doy, y te asustes en la mano, otra alabanza a Dios, mi alma, adorado al cordero de gloria, te voy a presentar, te voy a meter una locura, muy fuerte, algo que con nosotros, pero no tienes que seguir temprano, no tienes que tener pecados, alabanza a Dios, te voy a meter en mi sienta fuerte, de ayuno, de oración, que va a pasar de las tres horas, ama, ama, porque hay cosas que te voy a mostrar en el pueblo, es para que la hable, eres un atalaya, te pusieron de la tora, para que miren lo que tienen de rico, para que hay en tu pueblo, alabanza a Dios, prepárate porque hay un aceleramiento para tu ministerio, hay un conocimiento que se te mete en la cabeza, para que predique, para que solte, para que se entrega también, alabanza a gente de gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, mira que afuera, te lo presento Dios mío, te pido que el nombre de Jesús, que tu fortalezca cada uno que está aquí, levanta su mano, gloria a Dios, anda, da puta, es que el nombre de Jesús, fortalece mi hermano, aleluya fortalece Dios mío, mis hermanas, en esta preciosa noche, alabanza a la fuerza de tu fuerza, aleluya que nadie pueda arreglarse, que nadie pueda dar la vuelta en el propósito, que alguien no se pueda mover su posición, sino que espera en la promesa, aleluya que el nombre de Jesús, el pueblo cambiente, te pide Dios mío, que tu fortaleza, aleluya cada uno, el nombre de Jesús, mira que he predicado tu palabra, te pide Dios mío, aleluya que tu recuerdo, toda la caída, toda la malicia, y que el nombre de Jesús, de la pared, aleluya Dios mío, sobre cada uno de este pueblo Señor, y que el nombre de Jesús, el nombre, al nombre de Cristo, amén, mi nombre de Dios mío, y que el nombre de Jesús, suele ser el muchacho más malo, que se procura a la primera iglesia, de la ministerio, saltar, bajo la colectiva del Espíritu Santo, la impactora, la cola, la malta, amén, tamaño se va a hacer el día, andamos con dos guerreras, amén, sántos en el camino, y rezo de Lima, Dios los bendiga a Dios, y que Dios los bendiga a todos, amén, y un aplauso a Dios, y así la persona que continúa, pero está, preciosa noche. Gracias.